Hola, muy buen día, soy Beatriz. En este momento tengo una operación abierta en el euro dólar. Estoy en un gráfico de 4 horas y estoy en una cuenta demo porque estoy haciendo ciertas pruebas con algunos indicadores que por defecto trae el MetaTrader. En este caso estoy usando el DMI o el ADX. Lo vas a encontrar en el MetaTrader como ADX y es este. Bueno, como lo estoy usando, es el primero que me aparece en este panel, pero si no lo tienes en esta zona porque no lo usas con frecuencia, lo vas a ver en la categoría de tendencia. Aquí está, Average Directional Movement Index. Es este y bueno, lo tengo como viene por defecto en periodo de 14 y lo que sí he ocultado es la línea del ADX porque el ADX se compone de dos indicadores en simultáneo, que es el DMI, que es el que estás viendo y es el que me indica como la dirección de la tendencia. Y el ADX como tal, que es otra línea que viene por acá por encima y que oscila entre ciertos niveles y es el que me va a indicar como la fuerza de la tendencia, pero yo personalmente pues no lo uso mucho, realmente no lo uso, estoy en este momento solo usando el ADX. Perdón, el ADX no, el DMI que viene con el ADX. Bueno, para que lo conozcas, yo quiero de todas formas aquí darle un colorcito al ADX para que puedas mirarlo. Pero, ¿cómo es? Pongámoslo gris. Bueno, esta es el ADX y lo que me muestra es como la fuerza de la tendencia y cuando este valor se aleja mucho de ciertos niveles, por decir algo, si está por encima de 60 en este momento, aquí está en 50 en este punto. Cuando el precio se aleja mucho del valor 60, o sea, está por encima de 60 o está por debajo de 20, nos está indicando como una alerta porque puede venir un cambio o un giro en la tendencia. Y bueno, es útil, es útil el ADX, pero en este caso, como te repito, solo estoy usando el DMI, que son estas líneas rojas y verdes. Entonces, yo voy a ocultar de nuevo este ADX, lo voy a colocar en None y le digo Aceptar. Bueno, ¿por qué entré en esta zona? Entré porque esta vela es como una especie de envolvente de la anterior. Vamos a agrandar un poco esto. Esta vela que se formó aquí, bueno, como que es una envolvente de la anterior y cierra además por encima de la anterior. Yo hice esta entrada con un stop por debajo del swing y esperaría que el precio llegara a esta zona. Bueno, ¿qué me confirma de pronto un poquito también esta entrada? El hecho de que el DMI, el verde, cruzó la línea roja, cruzó hacia el... cruzó la línea roja, entonces esto denota... me denota... o me da a entender que la tendencia en efecto va a ser alcista por un... por un periodo de tiempo. En este momento, bueno, tengo una pérdida de menos un dólar con 10, entré con un lote y bueno, vamos a ir monitoreando esta entrada. Yo espero que... bueno, que el precio llegue a subir. Es un gráfico de 4 horas, o sea que este proceso va a ser lento. De todas formas, quiero decirte que este indicador pues tampoco es la... no es un indicador que es predecible al 100%, ¿no? Es un hecho que todos los indicadores, absolutamente todos, en estas etapas laterales, pues nos van a dar muchas entradas falsas. Cuando el mercado está así como muy lateralizado, pues debemos esperar, esperar a que salga de esa lateralidad para ver si entramos hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuándo suceden estos periodos laterales? Bueno, cuando el precio se aproxima a un nivel importante de soporte o de resistencia. Aquí en el periodo estuvo muy bajista, no tuvo una directriz muy hacia abajo, entonces por eso espero que aquí no se forme un periodo lateral. Si empieza a lateralizar, pues bueno, es un hecho que hay que parar y hay que esperar a una nueva oportunidad donde el precio muestre que ha salido de ese periodo lateral. Por lo pronto voy a dejar esta operación así, es una cuenta demo como te digo. Si quieres tú mismo en tu plataforma puedes empezar a mirar esta entrada como evoluciona. Sabes que estamos en periodos de 4 horas, el euro dólar y vamos a mirar si el precio sube. Esto nos lo dirá, bueno, el tiempo porque aquí en este periodo se puede quedar mucho tiempo, así que a tener paciencia. Eso es todo lo que tengo para compartirte hoy. Espero que tengas un excelente resto de día y hasta una nueva oportunidad. Bye, bye. Bye.